Comerciantes inescrupulosos expenden de manera ambulatoria vísceras infestadas, no aptas para el consumo humano en las veredas ubicadas cerca de los mercados de Huancayo. Esta irregularidad fue detectada por la Unidad de Bromatología de Huancayo. Justamente ahora que ya contamos con médicos veterinarios, se han verificado algunas irregularidades. El tema de vísceras, básicamente, venden de manera ambulatoria. Ya hemos podido detectar que están tanto los hígados y los pulmones. El responsable de esta unidad, ingeniero Jesús Vila Retamoso, informó que la médico veterinario de esta oficina detectó que estos ambulantes expenden este producto contaminado en alrededores de los mercados Metro Huancayo, Señor de los Milagros, Región Huancayo, 10 de Mayo y Modelo. Bueno, tiene que ser bastante observador, ¿no? El hígado, pues, hay que incluso tocar con la mano para ver si hay algún bulto. Esos son fáciles de poder detectar, entonces hay que ser bastante observadores al comprar este tipo de productos. Estas vísceras, como hígado, tienen fasciola hepática y en los pulmones encontraron quistes hidratídicos. Estos problemas pueden ser nocivos para la salud. Estos problemas pueden ser nocivos para la salud. Las personas que compran sin hacer la verificación respectiva pueden sufrir algún tipo de daño, algún tipo de contagio. En ese sentido, pues, el personal que trabaja desde las 5 y 30 de la mañana está haciendo los cortes respectivos en este tipo de vísceras y al encontrar, pues, inmediatamente se está pasando a su destrucción, ¿no? Para evitar que estos productos nocivos, pues, lleguen al consumidor que, desadvertidamente, puede comprar un hígado con fasciolas o un pulmón con quistes hidratídicos, ¿no? Sostuvo que estas vísceras, que son comercializadas en baldes, son de dudosa procedencia, debido a que en Huancayo no hay aún un camal municipal que certifique la calidad de las carnes para que ingresen a los mercados de la ciudad. Claro, en efecto, hay lugares donde sí expenden, pues, con garantía y ahí los pueden comprar, ¿no?, sin mayor problema. La compra de manera ambulatoria puede traer el riesgo de consumir productos en estas condiciones, ¿no?, como enfermedades de confusión asepática, con quistes hidratídicos y otro tipo de enfermedades, ¿no?